Si hubieran ustedes el lamentazo que tenemos aquí en el corte comercial, ¿o no? Nos la pasamos bien, sí, nos la pasamos bien, pero bueno, algún día les mostraremos estas imágenes, algún día. Súbele mi Arthur, eso, eso, bien, bien, ya buena fin de semana, sí, ya, ya buena fin de semana, pero bueno. Oigan, Zahid Fonseca preguntó qué objeto se llevarían a una isla desierta. ¿A tú, mi potro, qué te llevarías? A mi gato. ¿A tu gato? Sí. ¿Y tu mujer? Ah, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver qué dicen los mexicanos. Así es, de pesiano, si me quedara en una isla desierta, ¿qué me llevaría? A ver, ¿tú qué te llevarías? Una lámpara mágica. Y ahora más las frotas y... Unos deseos y vámonos. Mi traje de baño. ¿Por qué mejor no nadara como Dios te trajo al mundo? Pues sería interesante. No, pues yo creo que una máquina purificadora de agua, coco y arena del Dr. Chunga. ¿Y qué saldría de toda esa mezcla? No, pues yo creo que pulque. Un escoba. ¿Y eso por qué o qué? Pues ya tendría que hacer. Un radio con un Ferrari. ¿Y para qué lo quieres? Pues para echar unas vueltas. Una cobija humana. ¿Tiene nombre y apellido o qué? Sí, Ángel Caballero. Una pelota para no estar sola y tener a Wilson ahí conmigo. Amiga, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Un aceite de coco para que nadie brille más que yo. Un desodorante. Un jabón para bañarte. Un jabón. Una sombrilla. Y una persona para que me descubriendo y no me queme yo del sol. ¿Porque quema mucho el sol o qué? Quema mucho el sol. Una pulsera de supervivencia. Una caja. ¿De qué? Sí. ¿De calzones? ¿Tu caja de champán? Podría ser, pero mejor un trailer. Pues mira, ya está tu camión, entonces regresamos al foro de pizza. Y corre.